Hola, buenas noches. Hoy tenemos de invitado a nuestra entrevista a un amigo que queremos que él mismo se presente. Hola, amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre primero? Mi nombre es... Mi nombre es Manuel, Pepe Tapia, Hernández, Juanchi Cuarato. Entonces, yo voy a... me dedico a... ¿A qué te dedicas tú, sí? ¿A qué te dedicas? Sí, yo me dedico a pintar y a tocar guitarra. ¿Sí? Ah, eres artista. A ver, nos puedes mostrar tu... ¿La guitarra? No, los dibujos quisiéramos ver primero. No, pero lo primero es la guitarra. Lo primero es la guitarra. ¿O los dibujos? Aquí ya lo estábamos viendo en la mesa, tu dibujo. Ahí. Acá están los primeros dibujos que yo recién pinté. ¿Nos puedes mostrar más hacia la cámara, por favor? A ver, ahí viene. Estoy... me falta pintarte. Oye, ¿por qué tanto del... del mes del mar? Porque ya... como la gente acá traduce el mes del mar, me dijeron que... para que yo pintara algo de repente para entonces se me acordó de pintar a mí. Miren, este es otro dibujo. Miren. Al estar recién pintando por acá, por ahí está bien, ¿ya? Así que... Así que voy a dejar mi diccionario acá. Gracias. Y voy a buscar mi guitarra. Ah, perdón. Para mostrarlo. Ah, ya. Ok. Asistente muy buena. Ah, ese es su asistente. ¿Qué tal es el asistente? Se llama... se llama Pacheco Pato López. Perdón, ¿cómo se llama? Pacheco Pato López. Ah, Pacheco Pato López. Yo estoy estudiando el idioma, por eso no me... vean que estoy estudiando el diccionario. Perfecto. Porque... ¿verdad? Este es mi guitarra y me costó 100 lucas. ¿Te costó 100 lucas? Porque... Es buena marca. No. Claro, 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 el abuelo la cayó. La cayó el trozo. De la química que hice con Pablo... Podrían tocar, es que tenemos poca cinta... Ah, mirá. Manuel Pepe Tapia. A ver... Que como yo... Yo... Ven aquí, pequeño... No puedo... Si quiere, lo podemos dejar por otra oportunidad. No. Oye, el generador no se quiere pagar, está movi. Que un plan de seguridad, por favor, y a ti. No, no puedo, tío. Ahora... Ahora...